A la 1 y 14, Mediodía te informa, seguimos hablando de este tema con nuestra compañera Laura Cebedón, ella se encuentra en Miraflores para conocer cómo el plan de seguridad de la municipalidad viene funcionando con respecto a los cambistas. Laura, se ha hablado de un empadronamiento, que los cambistas estarían pagando un monto precisamente por tener mayor seguridad. Así es, Paula, nosotros nos encontramos aquí muy cerca del Parque Kennedy, una de las zonas ubicadas por la municipalidad, por la comuna, para que aquí puedan laborar los cambistas. Ahora, desde el 2019, comentarte, se emitió una ordenanza donde prohibía estos trabajos aquí, al menos en Miraflores. Sin embargo, desde el inicio de la gestión del alcalde Canales, trabajaron de la mano con los cambistas para que puedan laborar. Como ves, muchos de ellos tienen los chalecos y la mayoría, en realidad, todos son capacitados. Nos acompaña el día de hoy Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad. Gerente, cuéntenos un poco, ustedes han trabajado de la mano ya con los 132 cambistas que están empadronados. Laura, muy buenos días, y Paula también en estudios. Efectivamente, la gestión del doctor Canales, desde su inicio, ha acogido plenamente la sentencia del Tribunal Constitucional, que exhorta a la Municipalidad a que regule y autorice el cambio de moneda extranjera en la vía pública. Esto, recordemos, hasta el 2022 no se podía hacer por cuestiones de seguridad en su momento. Gestiones anteriores lo prohibieron. Pero rápidamente la comuna no solamente ha capacitado a 132 cambistas, que como ustedes pueden apreciar, están debidamente uniformados con chalecos característicos y fotochecks, sino también ha cambiado una ordenanza que efectivamente prohibía el comercio en la vía pública de moneda extranjera y ha sacado la ordenanza de 623 en noviembre del año pasado. Esta ordenanza, entre otras cosas, establece los mecanismos y parámetros legales para que los cambistas puedan formalizarse. En este momento tenemos 132, como he dicho, ubicados o distribuidos en cerca de 11 calles y avenidas importantes del distrito. Estamos en una de ellas, por ejemplo, en la cuadra 1 de Pardo, pero tenemos en varias cuadras del arco también. Es una zona donde no solamente llegan turistas, sino también empresarios. ¿Sí, Paola, contigo? Sí, justamente eso quería preguntar, lo que te está comentando el representante de la municipalidad. ¿Cuáles son esos lugares que la municipalidad ha mapeado, lugares que ofrecen seguridad a los cambistas que están en las calles? Importante, Laura, porque estos puntos, como tú has dicho, son puntos donde hay alta demanda. Pero, además, una de las cosas que establece la sentencia del tribunal es que la municipalidad debe garantizar la seguridad de los cambistas para que no se repitan, lamentablemente, algunas escenas o hechos del pasado en los cuales han sido violentados por la delincuencia. Entonces, estos puntos, y que doy como ejemplo, la avenida Pardo, la avenida Largo, la avenida Angamos, Comandante Espinar, también Shell, entre otras más, son puntos donde no solamente existe personal de la municipalidad y personal policial dando el resguardo a los cambistas, sino también cámaras que son controladas y monitoreadas por la municipalidad donde podemos advertir cualquier tipo de incidencia. Entonces, cuando hablamos de seguridad a los cambistas, nos referimos a cámaras de videovigilancia que van a estar instaladas en los puntos donde ellos laboran y también presencia del serenazgo y de la policía. Es verdad, como he referido, estos puntos están dotados de cámaras articuladas a la central de alerta Miraflores, así que cualquier incidente delictivo es rápidamente captado y atendido con refuerzos policiales, pero además de eso, como tú puedes apreciar, son lugares céntricos, muy bien ubicados dentro del distrito donde normalmente existen serenos. No se perenne ahí al costado del cambista, sino que va a haber un patrullero que va a estar circulando por la zona. Los patrulleros de Miraflores, gracias a la gestión del doctor Canales, cuentan también con unidades móviles. Hace poco la municipalidad ha adquirido 10 unidades móviles adicionales, motorizados, y hace poco la incorporación de bodycams, que son cámaras que utilizan en los chalecos los serenos y fiscalizadores. Está en el parque Kennedy por lo menos 10 serenos y fiscalizadores atendiendo puntos principales como este. Bien Laura, te escuchamos Sí, comentaba Paola si aquí al menos o en los puntos que se ha identificado como puntos para cambistas ¿Van a haber serenos peregnes? ¿Va a haber equipo policial peregne? ¿O simplemente van a rotar? Por supuesto, en muchos de los puntos que he mencionado hay fiscalizadores y serenos peregnes Por la naturaleza del servicio, porque además del control de la compra y venta de moneda extranjera También existen otros fenómenos como el comercio ambulatorio que controlar Pero garantizamos que en estos puntos va a haber una presencia importante de efectivos municipales Tanto de serenazgo como de fiscalización, además del patrullaje integrado rotativo con la Policía Nacional Gerente, ¿qué otros requisitos tiene que tener un cambista si quiere elaborar a Emira Flor? Es muy sencillo, mira, en principio estos 132 cambistas tienen larga data en el distrito Han sido capacitados muchas veces, nosotros apenas salió la ordenanza 623 La hemos sensibilizado y socializado con ellos Y hemos tenido una capacitación con el Banco Central de Reserva Para evitar la falsificación de la moneda extranjera Pero dentro de los requisitos principales es formar parte del padrón de asociados O perdón, el padrón de cambistas que tiene la municipalidad Esto se solicita con una solicitud simple dirigida a la sugerencia de comercialización Y luego una declaración jurada y un pago por concepto de derecho de trámite Que se hace de acuerdo al TUPAC de la municipalidad por 3 meses de autorización Que puede ser perfectamente renovable este pago único, es de 184 soles Bien, Laura ¿184 soles cada 3 meses o es un pago único mientras laboren en Emira Flor? Cada 3 meses, se renueva antes de que venza y se puede extender de manera perenne Muy bien, ¿y cómo identificamos a estos cambistas empadronados por el chaleco, cierto? Sí, así es, ahí vemos a dos de ellos tienen el chaleco y también un carnet Perfecto Bien, Laura, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado Desde Miraflores Mayor seguro